Mi nombre es Humberto García Muñiz, soy investigador en el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Trabajo aquí hace más de 30 años. Este es un centro que se estableció en el 58 para estudiar el Gran Caribe, el Gran Caribe que incluye las Antillas y los países y territorios que olindan con el mar. O sea que es un Caribe amplio, un Caribe amplio. Mi interés en el Caribe nació bien temprano con profesores aquí en la Universidad de Puerto Rico como Gordon Lewis, Harry Houtin y otros. Y eso que me llevó a estudiar en Trinidad y Tobago, en la University of the West Indies, porque el interés, en el momento que yo estudiaba, que se daba aquí clases sobre Caribe, solamente se mencionaba un nombre más importante, que era el de Eric Williams, que era el primer ministro de Trinidad y Tobago. Y en 1970 vino la revuelta de poder negro en Trinidad y yo tenía gran interés en ver qué pasó. Este hombre que había trabajado tanto por el Caribe, que hizo una definición del Caribe que era fundamental, el Caribe de la plantación. Pues yo fui a Trinidad para ver lo que había acontecido allá y me encontré en un Caribe muy complicado para nosotros en Puerto Rico, que es una isla bastante homogénea. Me encontré en una isla que casi la mayoría de la gente eran descendientes de la India, que vinieron a trabajar por contrato. Un colonialismo británico, un colonialismo británico asfixiante, un país subdesarrollado, que es el William Ceredo. Y pude entonces tener como compañero, como colega, estudiantes de Dominica, Barbados, Guyana, de cuantas islas había. Y conocí haitianos, conocí otros caribes. Allí vi que el creole era la segunda lengua del Caribe, que los de haitianos se entendían con los de Dominica, con los de Granada y otras islas del Caribe, que el inglés era bien variado, el inglés amaiquino, nadie que lo entendía, ni los de haitianos, todo un Caribe bien distinto. Y eso es que me fascinó. Y cuando volví a Puerto Rico, pues vine aquí a trabajar aquí. Y empecé entonces a trabajar con un boletín de noticias del Caribe, con un boletín que está en línea, que cubría todas las áreas del Caribe, y pude trabajar con todos los periódicos de la región, libros, etc. Y tener una visión amplia del Caribe. En ese momento fue que estalló lo de la invasión en Granada, en el ochenta y pico, y ahí fue que hice mi primer libro sobre investigaciones del Caribe, pero el Caribe geopolítico. El Caribe de los Estados Unidos, interés de geopolítico. Y este es el libro que salió de esa investigación. Después entonces me interesé sobre la historia del azúcar, y ya lo del azúcar es una historia más complicada, porque yo no hice una historia tradicional. Yo hice una historia socioempresarial. Yo hice una investigación sobre la South Puerto Rico, South Puerto Rico Social Company, que es una empresa norteamericana de capital alemán-americano, que se establece en Puerto Rico, y más eventualmente se establece también en la República Dominicana. Al establecerse en Puerto Rico, la gerencia es de Luisiana, del sur de los Estados Unidos, y los trabajadores son puertorriqueños. O sea, que uno tiene un pueblo azucarero, un poblado azucarero en el sureste de Puerto Rico, enclaustrado, que se establece ahí porque está bien cerca de las refinerías de Nueva York. Pero es un mundo muy poco complicado, americanos del sur, puertorriqueños, con la segregación usual. Entonces, esta misma corporación se muda para la República Dominicana, y hace algo que revolucionarios siembran caña allá para moler en Puerto Rico. Eso nunca se ha dado en la historia del azúcar, y establecen eventualmente una central allá. Lo que distingue esa central, que es la romana, es la mano de obra, la complicación de la mano de obra, porque tiene otra vez los sureños arriba, pero hay muchos puertorriqueños que fueron a trabajar allá. Está el dominicano, entonces el trabajador en sí, están entonces los cocolos. Los cocolos son los emigrantes de las Antillas Menores, que van a la República Dominicana. Casi todos son del Caribe Oriental, Sankits, Nevis, Antigua. Y los últimos, en la escala social de la corporación, son los haitianos. O sea, que tenemos una empresa bien complicada, en Puerto Rico bastante fácil de entender, y en la República Dominicana bien complicada, por la presencia de tantos grupos étnicos. Pues esa investigación fue bien importante para mí, porque pude comparar cómo una empresa se desarrolla en dos realidades caribeñas tan distintas. O sea, que el mito de Puerto Rico y las dos alas y eso, pues no sea así. La República Dominicana es un contraste con Puerto Rico. En Puerto Rico hay muy pocos extranjeros, las fronteras están cerradas tanto por España como por Estados Unidos, mientras que la República Dominicana es una coladera. Ahí entra y sale todo el mundo. El azúcar llega al Caribe y rompe y saca de circulación todos los otros cultivos. Lo interesante que tenemos es que hay varios circuitos del azúcar como resultado de las políticas mercantilistas. Cada imperio cultiva azúcar y la envía para la metrópoli. Hay unas fracturas, unos rompimientos en los circuitos, en el sentido que, por ejemplo, tenemos el azúcar puertorriqueño en el 19 se vendían en Estados Unidos, etc. Yo he trabajado el circuito norteamericano, que es bien interesante porque el circuito norteamericano se limita básicamente en el siglo XX a Puerto Rico, Cuba y las Vígenes. Y las Vígenes de Santa Cruz, que básicamente no se ha trabajado. Entonces, el circuito americano es un circuito complicado porque tiene varias secciones. Tiene la sección de la caña en el Caribe, la sección de la caña en el Pacífico, con Hawái, tiene la sección de la remolacha dentro de Estados Unidos continental y tiene la sección de la caña de Louisiana. O sea, que en el mercado americano están todas esas secciones en disputa y quien las controla por bastante tiempo es lo que se llama el sugar tross, el tross del azúcar. Puerto Rico entra ahí, pero es interesante, por ejemplo, que la República Dominicana queda fuera, no es parte del circuito americano. La República Dominicana vendía su azúcar a Canadá e Inglaterra hasta 1960, que es cuando, con la salida de Cuba, por la llegada del comunismo, por el bloqueo de los Estados Unidos, pues entonces la República Dominicana pasa a ser parte del circuito. Pero el circuito francés, por ejemplo, es bien interesante, está en Martinique, Guadalupe y Guyana, que son unos productores de azúcar de gaña que compiten con la remolacha en Francia y las tienen las de perder. Por eso es que la producción en realidad no es para azúcar tanto, sino que es para licor. Estados Unidos desde bien temprano compra azúcar en el Caribe. Decía John Adams que la compra de las mieles fue un detonante de la Revolución Americana. Si uno estudia los Estados Unidos, la costa este, uno ve que las refinerías se van construyendo. Primero en Rhode Island, después sigue Boston, después en Nueva York, después Boston, Philadelphia, Nueva York, etc. Y uno los ve así, y ese vínculo es bien importante porque es el mercado. Entonces uno ve que las 13 colonias rompen el circuito francés y el circuito inglés y el circuito español en el sentido que compran la miel de esas áreas y dejan las del circuito británico que son las de ellas. En realidad estamos hablando de 26 colonias británicas en el hemisferio, 13 y 13. Y entonces, pues no tienen, no pueden, las británicas no pueden vender al precio tan baratos de las otras colonias europeas incluyendo Sando Man, por supuesto, que es una de las principales abastezadoras de del de las mieles para la deletería en Estados Unidos. Hay un personaje bien interesante que se llama William Bass. B-A-S-S. William Bass es el dueño de una central en la República Dominicana que se llama Central Consuelo. Viene originalmente la familia de Cuba, Alejandro Bass, y lo menciona Moreno Fraginalza en el libro El Ingenio. Es una familia bien fascinante porque también tiene una fundición en Nueva York que se llama Pioneer. Y William Bass tiene esta central en San Pedro de Macorís que es una ciudad clave en la República Americana porque tiene siete centrales en su periferia es la única en el Caribe que tiene esa concentración de centrales y como tiene esa concentración de centrales pues tiene una una población étnica bien variada puertorriqueño haitiano cocolos españoles árabes yo le llamo a San Pedro la ciudad más caribeña del Caribe pues Consuelo es una central es la más importante antes de central romana y Bass vive en la República Dominicana vive en Nueva York y él establece una campaña para que la República Dominicana entre en el circuito americano y no lo logra pierde es bien interesante que él va para el Congreso hace cuantas campañas hay en periódicos en vistas públicas congresionales cartas a las a las personas influyentes y fracasa y eventualmente vende el 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 central trata de primero de estenudarla a Puerto Rico porque Puerto Rico está dentro del circuito dentro el circuito quiere decir que está dentro de la tarifa americana del el mercado libre y fracasa la South Puerto Rico Ciudad Company que fue la que yo estudié central romana sin embargo no hizo no trató de entrar dentro del mercado americano porque ellos lo que hicieron fue importar caña de la República Dominicana a Puerto Rico y la importaron desde 1911 a 1934 eso es una medida revolucionaria nunca se ha dado en la historia de la caña en ningún parte del mundo que la caña se siembre en un sitio se mueve se mueve por barco por 12 horas y se mueve acá violentando así lo de las tarifas porque entonces esa azúcar que se mueve aquí en Puerto Rico pasa a ser azúcar puertorriqueña que se vende en el mercado norteamericano y un tercero de la producción de la guánica central era procedente de la República Dominicana y la central guánica fue la mayor productora de azúcar en Puerto Rico desde su fundación de 1902 hasta que cierra 1968 o sea que ese vínculo esa medida se detiene en el en el 34 por la crisis de los 30 y para favorecer a la industria azucarera cubana que cabilló contra eso la romana entonces se convierte en la principal central en la República Americana y su mercado es básicamente Inglaterra y esta corporación que se llama South Puerto Rico que tiene dos centrales eventualmente adquiere otra en Florida en Onquilanta tenemos una corporación que está en tres sitios con un poder en Estados Unidos enorme que cuando desaparece en el 68 es cuando la compra Golf and Western que es una compañía de las principales filmicas de Hollywood pero ya cuando Golf quiere que la compra el personal gerencial que se hace cargo es personal gerencial que es cubano que salió de la revolución expertos azucareros cubanos se hacen cargo de esta empresa que eventualmente viene a parar en manos de de los de los de los de los de los de los bragas de Miami que es la gente que controla la producción la la refinación de el azúcar en Estados en Estados Unidos es irónico que una familia azucarera caribeña venga a dominar la producción de azúcar en Estados Unidos el Caribe se define de el Caribe de la plantación el Caribe que el mar toca el Caribe amplio etcétera yo defino el Caribe geopolítico distinto para mí el Caribe de las de las políticas es el Caribe de la gran potencia que está en el área de las potencias que están en el área y yo lo veo con con unos con unos límites Florida Cabo Cañaveral que es donde sale la la el el programa el programa espacial de los Estados Unidos y el otro límite viene a ser en en la Guayana francesa en la base espacial de Curú que es un Caribe más amplio más complicado y uno y y se complica más si uno se pone a pensar que Venezuela también estableció un programa espacial de bajo bajo Chávez y México está tratando o sea eso es un Caribe desde ese punto desde ese punto de vista está el Caribe yo llamo no no de geopolítica sino de acuapolítica cuando uno estudia el Caribe no habla de generales habla de admirantes Menéndez Meijan Mahan como se se diga el más reciente es Stavridis de Estados Unidos al admirante que tiene un libro sobre el mar un capítulo dedicado al Caribe el Caribe es importante por Panamá y por las rutas que atraviesa no por las propiedades en tierra ya las bases del Caribe perdieron todo todo valor es más uno puede argumentar que todas prácticamente se han mudado a los Estados Unidos por la cuestión de que las bases dan trabajo crean empleos que los quieren en Estados Unidos no los quieren exportar para el Caribe porque con la tecnología ya espacial satelital drones etcétera ya no hace falta tener tropas en el Caribe y lo que tenemos en el Caribe la que queda es la de Guantánamo que es un campo de detención básicamente y una pequeñas instalaciones que se llama Forward Operation Locations en Centroamérica cuyo propósito es el de la droga y uno nota como el Caribe en términos de geopolítica y de estrategia se ha ido integrando a los Estados Unidos cuando uno estudia la estructura de comandos militares Estados Unidos dividió el mundo como un bizcocho en comandos está el comando del Norte que es el de Norteamérica el comando sur que es el de Suramérica el comando de Europa y así sucesivamente en el mundo el comando del Atlántico y del sur estaban dominados por las ramas militares por la Marina y por el ejército el comando sur por la Marina y el de la el comando sur por el ejército perdón y la Marina y el comando Atlántico por la Marina si uno que lo mira ahora ya la Marina básicamente no tiene interés en el Caribe excepto en Panamá y quien está a cargo del Caribe es la Guardia Costanera en realidad y si uno estudia la política del comando norte y el comando sur uno ve que trabajan en conjunto todo el tiempo y hay unos ejercicios que han hecho como los Trey Wings que ya van por el número 30 o sea cada uno es un año llevan 30 años de ejercicios conjuntos con todas las tropas militares y de seguridad del Caribe para que todas estén este tengan un modo de actuar similar en esa medida Estados Unidos coordina todo porque todos los ejercicios son trazados en Miami que es la sede del comando sur Florida tiene alrededor de 8 bases militares y navales que se proyectan hacia el Caribe el Caribe en realidad ahora ha pasado a ser una parte de los Estados Unidos en términos militares pero hay que ver también que hay un rol bien importante que los comandos tienen que es la ayuda humanitaria la ayuda humanitaria siempre es coordinada por los comandos militares que han hecho un gran trabajo en Haití en los terremotos en Centroamérica etcétera o sea que que no todo es el aspecto militar sino que tienen esta esta cara que es más más simpática que se le agradece siempre todos los países del Caribe se lo agradecen porque es la es quien coordina toda la ayuda hay una cuestión sobre la definición de lo que es el Caribe que a mí que me trabaja porque está el Caribe de la plantación pero el Caribe de la plantación no es un Caribe homogéneo es un Caribe heterogéneo por la cuestión de las culturas por la cuestión de los idiomas entonces la definición de Eric Williams y de mí se limita básicamente a las Antillas Guyana Surinam y la Guayana Francesa y Belice que es un Caribe en realidad de colonia europea excepto por Cuba y por Haití y la República Americana pero es básicamente un Caribe colonial deja fuera Colombia Venezuela Centroamérica en realidad y a mí lo que me molesta es que la definición sea tan excluyente en el sentido que lo importante uno de los elementos más importantes viene a ser el idioma y si uno se pone a ver el Caribe en términos de idioma el Caribe amplio pues entra Colombia Venezuela Panamá todo el resto y el Caribe europeo es mucho más pequeño y que nos une en realidad el idioma pues como uno puede medirlo Daniel Santos Daniel Santos está por todo el Caribe Venezuela Colombia Panamá en Cuba se creen que eres cubano el idioma es lo fundamental y si definimos por idioma pues el Caribe es un Caribe amplio con unas minorías de Caribe de Caribe anglo y Caribe francés o sea que para mí la definición más importante cultural es la del Caribe amplio que incluye en realidad lo más del Caribe es un Caribe un Caribe un Caribe un Caribe un Caribe Gracias.